Hello hello my friends en el vídeo y vamos a dar respuesta a una pregunta que me han formulado en el canal de youtube pero antes pues quiero enviar un abrazo muy especial a los ya 17 mil 271 suscriptores del canal aquí para muchos que pronto no han mirado el canal este es mi canal y el material lo tengo la mayoría ordenado por playlist entonces aquí encuentran algunas mezclas que he realizado el curso de dj profesional ya vamos en el cuarto nivel virtual dj desde cero y serato desde cero y hay otras playlists que de pronto le pueden interesar también se encuentran acá los últimos vídeos que se han subido y los vídeos más vistos por todos ustedes ok entonces fue una pregunta que me formuló el dj chocolate hd ok y él dice saludos hermano me encantaría saber si tienes los comandos o cómo puedes programar que al cargar una canción pueda desactivar los efectos gracias saludos desde república dominicana ok dj chocolate entonces un saludo y un abrazo muy especial para ti también entiendo que lo que quiere es que pronto al cargar una canción en el deck se resete de todo ejemplo si antes había terminado con un efecto de bray o un efecto flanger o bueno algo que al cargar la nueva canción no quede con con esa configuración que tenía el deck sino que resete esto es muy fácil vamos a explicarlo hoy primero tenemos que entrar a virtual dj ya lo tenemos acá y luego nos vamos a configuración en configuración nos vamos a opciones y en opciones vamos a escribir la palabra reset aquí nos van a aparecer los comandos de resetear que tiene virtual dj entre ellos está que al resetear o al cargar resete del pitch listo entonces si el pitch queda en alguna parte que al cargar que en cero así el pit real este pues movido que al cargar resete la ecualización y los filtros entonces si dejó la mezcla con el con los bajos nulos o los brillos nulos o de pronto asignando algún filtro que al cargar pues de eso nuevamente en ceros entonces le dice aquí que resetear le pone que sí le pone que sí resetear los efectos al cargar entonces al cargar yo el plato que me apague los efectos van a seguir los efectos ahí para que usted los active pero lo que va a hacer es apagarlos automáticamente que creo que lo que usted necesita en este caso pues entonces le da que sí listo también tenemos el reset key on load que al cargar me mantenga o no me mantenga la nota key entonces yo en mi caso le tengo que sí que mantenga la nota original de la canción y cuando le colocamos que no pues él automáticamente va a cargar la nota para que compagine con con el otro de acá y por último el pit 13 de speed que pues ya lo hemos visto en vídeos anteriores y ya saben para qué funciona con esto pues espero haber dado respuesta a su inquietud dj chocolate y espero que siga muy conectado al canal no se olviden de compartir estos vídeos de compartirlos de las diferentes redes sociales facebook twitter instagram y aquí por el mismo youtube listo esa es la forma de que ustedes me pueden colaborar para que este canal siga más adelante para que este proyecto siga adelante que cada día sigamos creciendo eso es motivador para mí y eso es lo que me impulsa a hacer esto si ustedes se dan de cuenta esa información de calidad considero yo siempre me dedico investigo un poco para que ustedes estén muy satisfechos con estos vídeos bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye